Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón Por más que trate de gritarla, me ha criado a mi corazón Mi corazón aplastado, sonido y abandonado A ver, a ver, tú sabes sentir bien, mi amor Con tu amor, en ti como más quiero Ay, corazón ensinado, como no eres, me duele mamá Ay, como me duele amor Ay, corazón encouragement Ay, corazón ansia Ay, corazón ansia Ay, corazón ansia Ay, corazón ensinado kalau sinper Ay, corazón honro , tú sabesicias Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!